Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capitulito de Minecraft desde cero y aquí está Sauer, creo que se le cayó una lentilla Me sigo buscando y no la encuentro todavía, la puta lentilla Mira aquí entre media, a ver si está por aquí Ha perdido una lentilla el señorito Sauer ¿Quién la tiene? El gran monete Ahí no está Ahí no está, por ahí no está Agarra de este lado el baúl, a ver si lo separemos un poco Yo necesito diamante, yo tengo que encantar No me voy a hacer un pico Voy a hacer un pico, viste, pues hazte un pico Tú tienes tu pico, tú tienes tu pico aquí Aquí, aquí está tu pico ¿Dónde tengo ya mi pico? En el baúl de armaduras está tu pico, pero yo no tengo pico de diamante Tampoco tengo espada de diamante, tú sí tienes espada de diamante Y tengo aquí la espada de diamante, me la voy a poner ahí entonces Yo me voy a encantar No solo tenía un... A ver Aquí ¿Me vienes a hacer compañía? ¿O lo hago yo sola? No Tengo el texture pack de la snapshot, pero funciona igual Ah, si no me hago el pico No sé que me voy a encantar, el ombligo me va a encantar Si no me hago el pico Yo también te voy a encantar Yo tengo el de la snapshot Entonces me sale como para poner lápiz la azul Pero no se preocupen que lo pones aquí en el medio y funciona igual Este, le doy a este y le doy a otro, tú que no estás viendo Acá dice, la suerte está echada, venga Y me ha dado, no me jorobes No me jorobes No me jorobes Eso que es un encantamiento nuevo Sí, es un encantamiento nuevo, pero yo lo dije en tono jocoso, en tono en plan La suerte está echada, leí así Porque lo leí haciéndome la tonta Mira el pico ¿Te has fijado en qué era lo que ponía? Las letras elficas Qué bueno Yo lo dije así por decir Suerte 3 y eficiencia 4 Pedazo de pico, eso es fortuna Suerte es fortuna Tenemos un pico de fortuna para cuando vayamos a picar diamantes Sí, ya, ya lo sé ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabe? Ahí que has saltado tú Yo no, tú Yo no he saltado Yo no he saltado Lo has roto Vamos a repararlo Has saltado tú Ahora mismo Hay que plantar las calabazas estas también, por cierto Sí, ya están plantadas Mírala Una aquí La otra aquí La otra allí La otra Esto lo voy a dejar aquí O sea, cosa que lo... Pollo, pollo Bueno Espera Esto era la semillaca de carigo Vamos a plantar calabazas Quita aquí la calabaza Quita 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 la calabaza Vamos a reparar lo que esa overrompe Venga, yo lo reparo Ahí La semillita Y puse una semillita ¿Cómo? Vamos a hacerlo por aquí ¿Te parece el cultivo? Ahí que me caigo ¿Te parece? Vale Vale A ver que saco unas semillas ¿Cuántas semillas quieres? Ahora te digo Cuatro tenemos bastante, ¿no? Sí Para que salgan todos por el mismo lado Hago toda la fila Una Dos Tres Y cuatro Espérate que saco más Toma, yo tengo aquí calabazas Ahí te dejo Ahí te dejo calabazas Lo que hay que hacer es para que salgan para el mismo lado Se me ocurre, por ejemplo Poner Madera Madera Aquí De estas Y... De estas también Así Las vamos gastando Vamos a ver ¿Para qué lado quieres que salgan? Porque tú te la gana Vale, van a salir para el lado de allá Pues voy ¿No tengo más? Me han sobrado dos ¿Te han sobrado dos? Bueno, guárdalas No tengo más Me han sobrado dos Me han sobrado dos Era de esta, ¿no? Un, dos, tres Hacemos así ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Ir a buscar un pantano, te parece? Para conseguir bolitas de slime Me han sobrado dos Lo que quieras Esto... Comida y cosas variadas Guárdale Voy a poner aquí la semilla La semilla Vamos a hacer la leche Y te la comes Aquí ponemos una antorchita Y ya está Y aquí ponemos otra antorchita Por ahí Y otra por ahí Y ya nos salen Nada más que para este Raíto Hemos quitado aquí la caña Por lo que veo Hemos hecho aquí La piscina de pesca Voy a guardar esto Esto aquí Esto Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Necesito una espadita de hierro ¿Hay hierro? Sí Y un pico Así De solto yo El, 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 el ¿Te acuerdas para ¿Qué lado estaba nuestra casa vieja? Pues no Pues necesitamos ir a un pantano Y había uno Al lado de nuestra vieja casa No te digo más Ah Hostia No te digo más Ah, por allí en diagonal Creo Por allí en diagonal Por allí Por donde estoy mirando yo En diagonal ¿El techo lo vamos a hacer algún día? Pues si ya está hecho ¿No lo ves? ¿Qué está hecho? Este tronco aquí Lleva a una planta alta Lo que Lo que hay que subir Es Planta Planta Oh, paquiñas Venga, vámonos de excursión Para buscar un Un pantano Toma Ya comparto Ay, gracias Yo también comparto Mira Te doy un filete Te comparto más Ay, gracias Patacas Ya tengo yo Comida de sobra Y ya está Mira, no tengo armadura ¿Tienes armadura tú? ¿Por qué no me dices que voy sin casco? Yo tengo la armadura Pero la tengo casi de vacaciones A ti te falta el casco El casco Ya tú sabes El casco El casco ¿Qué te hago? Ah, mira Vale Me voy a vestir Me quito esto roto Me quito esto roto Me quito esto roto Y me pongo todo nuevo Así No me lo he roto Y me lo junto yo con lo mío Está en el baúl de hierro ¿Para qué lado quieres ir? Venga Venga Que se nos va el día Terrame, terrame Que pan Vamos Que tú man Que pen Hija mía Tenían las botas hechas Esta amiga Por eso te dijo Que necesitaba botas nuevas A ver Repito Que te meto Aquí Ya ya fuimos La crema Que te va Atacar Y las botas Por Dios Ay Ay Uy Están calentitas las botas todavía La verdad no recuerdo Que fue lo que dijimos Que íbamos a hacer En el último capítulo Porque Nos No Si vamos a ir al pantano Pues quédate aquí con la De tal Haz tú un F3 Y saca las coordenadas Venga Las cordes Vamos a hacer aquí un F3 Y saca las coordenadas Un F3 Listo Que raro Que raro Que se ve con mi texto Vamos Que raro Que se ve mi texto Pues ya lo veremos Vamos andando para aquel lado Vamos a ver Menos 83 Menos 83 73 Y menos 321 321 2 0 House Jose Oye, oye No te he hecho una cosa Dime ¿Sabes que dentro de unos días Vamos a poder acceder A 1080? Wow ¿Te quieres meter en la camita? Ahí sí Bueno Anda, ven A ver si empezamos De una buena El episodio Porque llevamos Haciendo tonterías Desde hace Puff El pico de fortuna Lo dejo, ¿no? Sí, déjalo por ahí A 1080 ¿Izquierda, izquierda Derecha o pa'lante? A 1080 A ver si tú tienes también menos lag Yo qué sé A mí me suena que nosotros vinimos mejor No, por allá vinimos la otra vez ¿Te acuerdas que el último paseo Por allí creo que estaban a otra casa Creo que vinimos de allí A mí me suena que estamos por allí Pues vamos Vamos para ese lado Venga Que llevamos cinco minutos haciendo el tonto El tonto Me van a poner Me van a poner gmega Míralo Míralo De fibra óstica Óstica De fibra óstica El otro día me dicen Uy, aquí se ha roto algo Indiana Paula Porque yo siempre pongo la musiquita épica esta Sí, además que sí Siempre canta lo mismo Digo ¿Qué cojones cantarás? ¿Pero qué quieres que cante? Larirara pitufos Tarirara pitufos No, no ¡Ey! 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 ¿Cómo me caigo? ¡Ey! Ni que fuera nábil ¡Ey, sapo! ¡Ey, sapo! ¡Ey, caballito! Caballo Nieve Deja de chuparte los mocos Collino, marrano No, no Es que Es que Nieve ¿Cómo estás, caballito? Vale, adiós ¿Por dónde? Hola Nuestra vieja casa que todo recto tenía un pantano Vaya mojón que hay ahí Digo, vaya montaña que Es una montaña Es una montaña Aquí podemos hacer un muñeco de nieve Habla Habla como si estuviera en una guardería Es una montaña Es una montaña Es una montaña ¡Oh! ¡Uy, mira, hielo! ¿No tenemos toque de seda? ¿No tenemos toque de seda? No Yo tengo toque de guayab ¿De izquierda o derecha de la montaña? Ah, para allá En dijagonal Vamos para allá en dijagonal En dijagonal, venga A ver si encontramos bolitas de slime Nosotros al ladito de las montañas teníamos Bueno, había una montaña y tenía nieve O sea que debiera de Bueno, anduvimos ¿Está bien dicho? Bastante Uy, ya me caigo Anduíña Donde Bólitas de slime Sí, necesitamos bolitas de slime ¿Qué más necesitamos? Ojos de Enderman Ojos de Enderman Eso cuando salga la noche En el camino Se nos hará de noche un par de veces Sí, sí, sí Deja de imitarme Deja de imitarme Que soy única e inigualable Y tampoco imites al rajado Sí, sí, sí Tampoco imites al rajado Mire usted Sí, sí, sí No me imites ni a mí ni al rajado Anda, mira, una aldea No será la misma de... La del otro día, puede ser Coño, es muy grande esa, ¿no? La tenemos al lado Tienen como en Castilla Tienen como en Castilla allí, ¿no? Pero esta no es la misma del otro día No, no lo sé A ver Y no lo sé No lo sé Pues sí, parece que sí, ¿eh? Tienen ahí como un campanario ahí arriba No me jorobes Que estábamos al lado de casa El otro día Y dimos vueltas como la noria Y era todo para allá Y todo para allá Como unos gilip... Esta me suena que es la del otro día Hola, farmacéutico Sí, esta es la del otro día Dale a Evo Popola que dice que le duele el hander... No me duele nada a mí No me duele nada Esta es la del otro día ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿O qué lo sabes? Ahí está el bibliotecario del otra vez Encerradito Ahí arriba Vale, pues vámonos Esta es la que tenemos vista Hay que comer Haz hambre Pues sí Hay que comer Haz hambre ¿Todo derecho para allá? ¡Hija! No, vaya ¡Gracias! 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 Se viene la noche Se viene la noche Para todos los tubillos carquiñoneros No te rompas los pies Se viene la noche Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Si tengo miedo Aquí en la planicia Aquí podemos darle manteca Al lomo ibérico Ven aquí Hay aquí un joyo Ven aquí un caballo marrón Aquí 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 van a aparecer Los Enderman por las narices Con tanta agua Ven para aquí Que lo que lo sepas Hola caballo Vámonos de caza Vámonos de caza A cazar Hola Ya empezamos Ya empezó la fiesta Tenemos chicas nuevas En la oficina Se llama zombie tonto Y es divina Se llama zombie tonto Dibujando Endermans 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 Dije no arañas Ni arqueros Ni nada de esto Voy a recogerme Las pelotas Por aquí ¿Eh? ¿Te callaron las bolas? Tengo las bolas por el suelo Nunca mejor dicho ¿No? Del zombie Enderman Enderman ¿Dónde están? Enderman Ahí hay un creeper Por eso al fondo Lo veo Lo vislumbro Y un zombie Enderman Localizado Enderman Voy 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 Uy hay dos Voy Los veo Los veo Los veo Ahí due Come 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 Ahí due Tengo roca encima Para hacer Tengo cuatro rocas No tengo nada Para hacer El requerido El requerido Crucifijo Estamos en tres cuartos De la misma Yo tengo cuatro ¿Y tú cuántas tienes? Toma Ahí tiene cuatro más Ala Ahí Crucru Eh El de allí Hola Te estoy viendo Eh 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 Ni vuela Eh Mirale Ahora Ahora Eh Eh Tú Tío feo Ahí que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Dale 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 Uno menos Y el otro Uno menos Y nada Hola El otro Eh Tú El de negro Eh Eh Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Hay otro Ahí a la derecha Lo vi Lo vi Cuidado Cuidado que está aquí Cuidado que está aquí Suelta el bloque Suelta el bloque Vamos Y dame perla Nada A ver Aquel de allí Tú Ven aquí Larguirucho Yo soy Yo soy El incitador De los De los Enderman No me tires Con la flechita No me tires Con la flechita Tú El de negro Uy la araña Me quemen Men in black O sea la araña Con la arañita Un creeper Un creeper Creeper Lárgate 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 Ya me lo cargué Ven aquí Negro Sí Negro Ya estamos quedados Somos quedados Somos chino Somos chino Somos chino Somos chino Somos chino Somos chino Aquí Aquí Ala Negro y verde Negro y verde Negro y verde De qué club de fútbol son No tengo idea Ala perlita Bien Entremedia de la polvarela Lo he visto Bien Me llevo la roca Uy que perla más rara se ve Coño Mira ahí tiene La perla Aquí está La perla Aquí 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 No hay quien ¿Lo tengo? Sí lo tengo No puede venir a rascarla En algún minuto Vamos a darle Más o menos Cinco menotejos más Te parece Porque voy a poner Una cámara rápida En una zonita Del paseo Aprovechando la noche Claro Zombie por ahí No me interesa Joder, han salido cuatro puñeteros Enderman y ya está Y una puta perla La gracia es que salieron Endermans Que ya es bastante Tu espada encima que no tiene Suerte, ni fortuna Ni como se llame ahora Hierro, es de hierro, ¿qué quieres? No, la otra, la de diamante Creo que tenía perdición de los artrópidos Sí, ya sé, lo dije mal No por aquí Dando ¿Y esto qué es? No, eso es un pino Eso es un pino, Paula Eso es un pino No te mates para atrás porque hay movida allí Hay movida Quédate por aquí Hay mala compañía allí Pero hay que buscarlos No, ya, ya, sí, búscalos ¿Tú sabes la fecha de creeper? Yo los voy a buscar Y los arqueros ahí dando morcilla Yo no tengo miedo Yo voy a darles morcilla a los arqueros Tu, 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 tu Alá, alá Alá Uno menos Otro menos Anda, me doy un arco Enderman avistado a la izquierda Sí Señores pasajeros Acabamos de ver un Enderman a la izquierda Monta el chiringo que yo le llamo Y un creeper Monta el chiringo que yo le llamo Creeper Me tira abajo el chiringo Me cago en el chiringo Ahí hay otro creeper Ahí hay otro creeper Yo le estaba pegando a este Ahí viene otro Cuidado, cuidado Otro, otro, otro Dale un toque ¿Qué te escondes ahí atrás de la pared? ¿Listo? ¿Te crees que sos muy listo? ¿Que no te vi? A ver Que me llamara este Eh Eh Se está poniendo nervioso Tiene el baile de zombie Eh El de ahí arriba Quillo 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 Ven para aquí que te va a dar una buena Ven para aquí que te va a dar una buena Está un poco mosqueado me parece a mí Ahora que baje No baja el hijo de la gran mereta Ojalá Los que han bajado así O los de Los hombres de verde Si Mahoma no va a la montaña La montaña no, ¿cómo era? Coño, más cerca que he ido yo Por poco le canto una saleta Ahí de abajo Cuidado que te viene un Cuidado con el otro Pues nada, recoge la cita Enderman a la izquierda A la derecha Sí, mira, mira Es verdad A la izquierda, sí Está aquí a la izquierda A la izquierda Ven aquí Eh Eh Que viene, que viene Que viene Ahí hay mamacita Ahí mamacita Quita, hombre A la perlita Fíjala Hijo de fruta Tres, 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 tres Una más Y no jodemos más Un puto zombie Cancino ibérico Vete a tomar viento Bueno, voy a comer Bueno, voy a comer Que si no no se va a morir ¿Ves tú cómo no convenía? Cuidado ahí No convenía irse para allá No te lo he dicho yo Que no convenía irse para allá Sí, sí, sí que convenía Se te ha rompido la... Tengo otra, tengo otra Vamos a buscar más Se te ha rompido la espada Quiero más, quiero más Uh, no, más Y no, jorobo más Ahí Vamos Ay, yo tengo ganas Tengo ganas de... Sí, tengo ganas Sí, sí, sí Especifica que es mucho más peso De hacer una mega explosión aquí Explota, explota, explota Eso 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 te lo has comido, Blah Eso me gusta Pólvora para mí Sí Tengo ganas de explotar todo Como no me gusta el TNT Porque no tengo A la, tú también Ven aquí Explota, explota, explota No, la araña No, no, coño Ya amanece, ya Mira, ya hay otro creeper Es que si no explotan los creepers No es Paula Paula tiene que explotar los creepers Es divertido Sí, vamos Una cosa bárbara A ver Si tú ibas pa' fallera Uy, hay una bruja Hay una bruja Hay una bruja El enano, cabrón Este, enano Vete por ahí, hombre Hostia, dos enanos Vete por ahí Vete por ahí No sé si llego No sé si llego Hay una bruja Chegué tarde Viene aquí Está con la bruja Allí, está allí Está allí la bruja Vamos a darle Mira, mira La señora Crítica A la que voy A la que voy Le hago un crítico así Saltándole la chepa Toma ya Esa te la has conmigo Ala, muerta Dos palitos Dos palitos Siempre tan generosa Tiene fuego ¿Tiene fuego en la espada? Ah, no Es que se hizo de día Estás acarrando ya Se hizo de día No hay más Enderman en la costa Se acabó lo que se daba, eh Un frasco de tristá ¿Un frasco de tristá? Vale Un frasco de tristá Ay, que me da el lagazo Siete niveles he subido Con la tontería, eh Tengo 16, ya Bueno, tú tienes Más experiencia que yo ¿Qué se le va a hacer? Son cosas que pasan Yo es que no voy por ahí Matando las vacas así Pobres animales Cuero Dame Cuero Por eso va Cuero, cuero, cuero Otra Comida Cuero Cuero Comida ¡Un huevo! Oye, ¿esta vaca ¿Qué quiere con el huevo? A ver, ¿te quieres comer Un huevo duro? ¿Y el pollo? La vaca se quiere comer Un huevo duro, mírala Mira, mira, mira Aquí la vaca Dice, tengo ganas De comerme un huevo duro Pero no sé cómo cocinarlo A ver Ponés la olla Le echás agua La metés en el fuego Metés el huevo Siete minutos y medio Hirviendo Más o menos Poco más Poco menos Y ya tenés tu huevo duro A la mierda Se cansó No, no, no Es que ya sabía Pero déjala Que ya se había aprendido La receta, coño Y iba a ponerla en práctica Tomá un poco Esto también Maña Ala Lagazo Padre, madre y primo Le pegué a todo Menos al pollo Tienes lagazo tú Porque yo no Yo no No, no Se me... Como si se hubiera actualizado algo No te estaba llamando a la sky Y no te enterabas Sí Ay, mira, una cueva Cueva Una tarantuli Turi 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 Oye, estamos Ya, ya nos vamos a ir Quiero ver esta cueva Que hay un montón de vacas por aquí Las vamos matando ¿Te parece? Hop 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 En tu episodio seguimos Yo me quedo aquí Enroledo de... Enroledo de vacas Vás, ande, va Despavorea Mírala Hala Dos filetes Joder Y piel Aquí nos despedimos Venga Y en el próximo investigamos Que hay en esta cueva Y aquí tengamos más piel Me voy a hacer una chupa De cuero de vacas Una chupa de cuero que no veas Hala, vámonos Te quedo aquí arriba Pobre Y la testigo matala No dejes testigo Hala Te roba el cuero Más maquina La chulita Ahí hay otra lata ¿Qué? No No vamos a despedir Venga Espero que les haya gustado El episodio de hoy Poco movidito Unos cuentos en dermans Eso sí, ¿eh? Llevamos Tres perluchis Y hemos matado Como seis o siete endermans Compártan el video Con sus amigos Un like Que motiva Muchísimo Para seguir adelante Posi Y nos vemos En el próximo Posi Chau chau Posi Chau chau